Regla del producto. Cuando tenemos dos funciones derivables, f y g, resulta que el producto es una función derivable. Esta función es derivable y su derivada es, pues, la derivada de la función primera por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda derivada. Venga, vamos a aplicar la regla del producto, que es lo que estamos viendo ahora mismo, varias veces. Primera vez que la aplicamos, y igual a, mira, 4x más 5 multiplicado por 5x menos 1. 5x menos 1. Aquí tenemos nuestro producto. Perfecto. Pues vamos a hacer lo que nos dice esta regla del producto. La derivada va a ser esto derivado, 4, por esto sin derivar, 5x menos 1, más esto sin derivar, 4x más 5, por esto derivado, que es 5, simplemente. Bueno, pues, esto es lo mismo que 4, multiplica esto que hay aquí, 20x menos 4, más 5, multiplica lo que hay aquí, 20x más 25. Operando un poquito tenemos 40x, 40x, y aquí más 21, más 21. Primer ejercicio de este tercer bloque, regla del producto hecho. Segundo ejercicio, Juan, el 14. El 14 nos dice lo siguiente. Tenemos este producto de dos funciones, x cuadrado menos 2x multiplicado por x más 1. Bueno, pues la derivada va a ser igual a la derivada de esto por esto otro sin derivar, 2x menos 2, por esto sin derivar, x más 1, más esto sin derivar, x cuadrado menos 2x, por esto derivado, por 1. Y esto es lo mismo que, pues mira, tengo aquí un precioso producto de dos binomios, 2x multiplica a bla bla, menos 2 multiplica a bla bla, más x cuadrado menos 2x. Bla bla y bla bla, pues es x más 1, x más 1, x más 1. Operando un poquitito tenemos 2x al cuadrado, más 2x menos 2x menos 2, más x cuadrado menos 2x. Vamos a ver, Juan, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos aquí x cuadrado, 2x cuadrado, esto es igual a 3x cuadrado. Y ahora las x. Mira, 2x, 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 aquí hay una superviviente, 2x y menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Aquí lo tenemos. La derivada de esto es esto que hay aquí. Vamos a seguir. Ejercicio número 15. Y igual a x al cubo por seno de x, seno de x. Bueno, pues la derivada de esta función, que es un producto de dos funciones, a su vez, es derivada de esto por esto sin derivar, más, más, esto sin derivar, derivada de esto. Uy, coseno, coseno. Y podríamos sacar factor común a x cuadrado, mira, podríamos dejarlo así, x, x cuadrado, que multiplica a 3 seno de x más x coseno de x. Entonces, 15, 16, 16, un ejercicio muy parecido. Y igual a x al cuadrado por coseno de x. Tenemos un producto de dos funciones, lo cual da lugar a otra función y es derivable. Pues la derivada de esta función por esta sin derivar, 2x por coseno de x, más, esto sin derivar, por esto derivado, x cuadrado por menos seno de x. Y esto es lo mismo que 2x coseno de x, más por menos, 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 x cuadrado seno de x. Saquemos factor común a x, a x. x, ¿y qué nos queda dentro? Pues nos queda 2 coseno de x, 2 coseno de x, menos x, x, seno de x. Ya está, 17, Juan, y igual a x coseno de x menos 2 seno de x. ¡Ay, madre mía! Bueno, aquí tenemos una función de este tipo y luego otra que resta a esto otro. Venga, la derivada de esto, de esto que hay aquí es, pues, x derivado por coseno sin derivar, 1 por coseno de x, más, esto sin derivar, por esto derivado, menos seno de x. Bien, hemos derivado este término y ahora esto otro. Menos 2, derivada del seno al coseno, coseno de x, lo tenemos, embellezcamos ahora, a embellecer, a embellecer. Coseno de x menos x, seno de x menos 2, coseno de x. Coseno de x menos 2, coseno de x. Mira, esto es lo mismo que menos x, seno de x menos, 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 coseno de x. Ya está, ya está. 18 y igual a raíz de x por coseno de x. Venga, la misma canción, esto derivado por esto sin derivar, más esto sin derivar por esto derivado. La derivada de esto, un momento, un momento. Esto lo escribimos como x elevado a 1 medio, ¿eh? Bueno, pues bien, la derivada de esto es 1 medio x 1 medio menos 1, por esto sin derivar, coseno de x, coseno de x, más esto sin derivar, x elevado a 1 medio, por la derivada de esto, que es menos seno de x. A ver este 2. Vale, y ahora podemos escribir esto como 1 medio x elevado a menos 1 medio coseno de x menos x elevado a 1 medio seno de x. Pero esto, como habíamos dicho antes en otro ejercicio, podemos expresarlo así. 1 x elevado a 1 medio o raíz de x, aquí coseno de x. Y esto que hay aquí podemos escribirlo como raíz de x y esto seno de x. ¿Sabes una cosa? Ya está, lo dejamos así. Tercer bloque terminado. Vamos a poner el cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias!